Las mujeres en la mar, nosotros pesqueros, posían a veres fuera en unas condiciones bastante duras y no se entendería la vida en la mar, la vida de la pesca, si no recordáramos el trabajo que tantas y tantas mujeres han hecho ahora, durante y antes que ellas. Bueno, y desde hace muy poquito tiempo también constituyeron una asociación, la Asociación de Euskadi, de herrederas, de escatillas y empacadoras, como le debemos, le debemos, por la tarde en Andarra. Y bueno, pues también, una vez constituida esta asociación, fue un motivo para reconocer y hacer un homenaje a todas las mujeres de la Mar, ellas por gran parte, son muy activas y bueno, pues tratan también de reivindicar una serie de condiciones que no tienen hasta ahora que por parte de las instituciones para mejorar también su situación laboral como colectiva.